Música Muy buenas youtuberos en general, amantes de los videojuegos clásicos en particular Soy José Antonio Correoso y os tengo que pedir perdón porque os traigo esta aberración de TCH del año 1993 El Reality Tenis Este es el que cierra la trilogía del raquetazo Es un juego que bebe, es el más diferenciado, el que bebe del que el juego original del Super World Court Super World Court Este del año 1993, un año después, es contemporáneo del Super Slam Y es una puñetera mierda, esto es un crimen Es Patrio Pero el juego pues Tiene fallos gráficos por la emulación Pero es que el juego se maneja muy mal La pelota se ve como el culo A veces estás de encima de la pelota y le das y no le da Entonces aunque usa las mismas mecánicas de aquí en la demo, lo veis bastante haceado Luego el juego se ve más lento Pero el juego es muy mal a comparación Así como el Super Slam lo recomendé Porque aunque digamos que tiene Pierde un poco porque se hizo en un hardware inferior Lo adaptó Playmark Este juego yo no sé si lo adaptaron para otra placa o qué Pero el juego es muy malo Es más, si os dais cuenta la demo dura 10 segundos Va acelerado Y yo aunque ojalá hubiese sido un juego fantástico Porque es Patrio, ya os digo es un juego español Que es una compañía española El juego y más comparado con los otros dos es una puñetera mierda Como veis tiene fotos, personajes digitalizados Y si habéis visto la intro durante los juegos de la trilogía del dólar Habéis visto una casilla Y seguramente lo pondré aquí como fondo De lo que es el gameplay Pues en el fondo espero ponerlo para que se vea Una foto que es la que se usa cuando haces un nice shot Como en los otros juegos En la que hacen palmas Igual lo pongo también aquí un poquito para que lo veáis Pero que las personas igual no están mirando a un lado La otra mira hacia el otro Y encima como es un bucle pequeño de 3 segundos Pues se pasan todo el rato moviendo la cabeza Parece que estén retrasados Bien, pues este juego al igual que Del juego que bebe Tiene un mando de selección y tres botones Lo mismo que en todos, ya os lo comenté Un botón de tiro raso, un botón de tiro medio Y un botón de tiro alto No fuerte, sino alto Que he cometido el error en los dos anteriores vídeos Y bien, creo que la siguiente vuelta de Demometro Dejo una vuelta más Y entonces empezaré la partida Como veis esta partida es mucho más corta que las otras Al igual que las otras es Tres partidos Vale, se jugará No me acuerdo si había opción Creo que no había opción Para elegir si era Un 0 o 3 edge Sino que directamente Pum, pega al pantallazo Y ya te metes en la selección de personajes Vale, decir que yo Aquí si hay diferencia entre los personajes No se aprecia tanto Y ahora creo que vamos a empezar ya Ahora lo veréis Fijaros aquí como se mueven No hay opción Simplemente tú le dices un jugador Y te enfrentas Bien, como veis Es increíble O sea, esas fotos Lo ves, eso que estás viendo ahí El juego no tiene músicas Habrá momentos en el que veáis Que estoy al lado Le doy a la bola y no le pego Pero el sistema Es exactamente el mismo Que en los dos juegos Ahora lo voy a comentar Aunque aquí Sí que para hacer el remate Como os dais cuenta Sí que me tengo que tirar Encima de la red Pero encima literalmente Vale Aquí otra vez la foto Cambiamos de zona Es lo mismo Ya lo comenté En el segundo partido Como se hace Pero ya os digo Fijaros aquí Lo de la imagen que sale Decidí Sacarla ahí por edición Pues montármela Para poder ponerla de fondo Y ponerla en la intro A partir de la semana que viene Ya no la veréis Tendréis que ir a morir Si queréis ver a esta Es súper gente aplaudiendo Ahora Aunque igual me guardo Este trocito de vídeo Que tengo que estar Ella está poniendo Para cuando quiera hacer Un chiste o algo Ponerlas que hagan palmas O algo Porque está muy bien Lo que os decía El juego es bastante El juego es muy malo Bien Hemos ganado Ahora sí que voy a explicar Cómo se hace El saque Lo mismo que comenté Saco cruzado Y cuando ella me la devuelve Se la devuelvo cruzada Es exactamente igual Saco cruzado hacia la izquierda Cuando me la devuelve Yo Aquí le echo malo Le echo paralelo Y aquí como veis Me hace Lo de que me pega Pero fijaros en el bocadillo Que parece dibujado Por un niño de 6 años Si se vuelve a ver Fijaros Y otra cosa es que aquí El tiempo no está arriba a la derecha Sino que lo veis Arriba a la izquierda 507 segundos Unidades de tiempo Mejor dicho Que es lo que tenemos Para terminar el partido Aunque va bastante a prisa Pues nos ponemos cerca Aquí sí que se aprecia Lo del remate Perdón De los dos micro Se nota lo del remate Cuando le das fuerte Que hace como una estela morada Y también cuando está En su punto óptimo De altura También se vuelve La bola morada Aquí le estamos devolviendo Modo de devolver Devuelvo en paralelo Y cuando ella devuelve Devuelvo cruzado Mirad La mujer del gorro Con gafas Como parece que tenga Un tique en el cuello Ahora lo volveré a hacer seguramente Ahí no Mirad Miradla Miradla como mueve el cuello Parece que tenga un tique Pues nada Se la devolvemos en paralelo Y cuando la tira La cagamos Pero el planteamiento es ese Devolverse la cruzada Decir que este juego Habéis visto como ha roto La velocidad del sonido Que se ha hasta Hasta multiplicado la imagen Decir que este juego Es malo Es malo O sea Lo que me ha hecho Que me costara más terminarlo No es Que el juego sea más difícil Sino que es Tiene un manejo Muy malo Muy malo Aquí la devuelvo Habéis visto Y aquí ya Ni Estando en punto óptimo Y encima de mí No le he dado hacia arriba Y le he dado la volea Pero bien Es como si no tuviera Esa animación De golpear desde arriba ¿Veis? Hace como un remate de revés Y aunque esté la bola a dos metros La bola rebota Pues acerco la red Incluso ¿Lo habéis visto? Fijaros Ponedlo en la palma Si queréis Y veréis Como está A lo menos A un palmo De mi cabeza Devuelvo ¿Veis? Y bien Hemos ganado el partido Y ahora ya la final Como veis Ha ido bastante más rápido Una vez le pillas Un poquito Ya más el callo Ay No llego Una vez le pillas Un poquito el callo Lógicamente Te va Te va a hacer alguna Cota robada Porque ya os digo No sé decir Que es la caja de impacto Y eso Pero El juego se maneja mal Las imágenes digitalizadas Veréis que los muñecos Hay veces que En vez de quedarse parados Mirad Me ha venido el bocadillo Como parece Es quito por 506 años Pero veis Fijaros Y veréis Como hay momentos Sobre todo el rival Que se queda Como Como bailando No sé Se queda bien Pero hay veces Que se queda Como si derrapara Y frenara Y se queda ahí bailando Y la devuelve Y no llego Si se hace palmas Pues Hay una chica Abajo a la izquierda Que también se queda Con la cabeza Dando así tumbos Y lo dicho Este juego Es que Me voy a dedicar Prácticamente A criticarlos En plazo A que si queréis Aprender a jugar Tanto a este Como a los otros Ya os he explicado Cómo se hace Todo con el botón 1 Aquí sí que creo Que no llego A perder ningún set Los meto todos Pero Pille un nivel De cabreo Que ya directamente Me cogí Y empecé a Y un partido Y otro Y otro Y otro Y otro Y otro Y digo Ibas a caer Ibas a caer Ibas a caer Y me costó bastante Pero acabó cayendo Pero ya os digo Cuesta hacerse más Al sistema Al sistema no A los fallos Que tiene el juego Porque más que Es a los fallos Que tiene el juego Y aquí también Como os recomendé Cuando veáis Que las bodas Están quedando Muy bajitas De cuando en cuando Darle con el segundo botón Que es el golpe medio Y además Eso también La obligará A acercarse un poco A Mirad aquí Como La tía La tía Me ha hecho rebote Eso sí Así como en el otro juego Cuando da un bote alto Cuando da un bote rebota Y aún Da altura La puedes devolver Aquí olvídate Aquí fijaros Como vuelve a trazar Fíjate lo que os decía De la muñeca Que parece que Se queda bailando Tic, 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 tic Aparte Las fotos se notan Muy pixeladas No sé Yo ya os digo No sé Si es que la placa Era muy mala Si la gente Que creo este juego No sabía más Cogió el juego Intentó implementarlo Hacerlo un poco más realista Por eso se llamará El de tenis Y la cagó Pero la verdad Es que el juego Fijaros que Los tres jueces Policías O lo que sea Que hay detrás De los tenistas Están pegados a la pared Están como pintados En la pared No 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 tienen profundidad No están fuera Están Las Lo que es Los jueces Ya ni te digo O sea Ni se mueve Ni mueven cabeza Ni nada Y aquí como veis Ya ha ganado Esto es el final No hay más Estaremos aquí Viéndolo unos segundos Aquí se ven las fotos De O sea Una foto De Patriotermis Que debe ser De donde han cogido Los Para hacer los Spikes De los jugadores Hemos ganado La copa Y bueno Gente No lo voy a recomendar Porque no lo voy a recomendar Porque para eso Están nosotros dos Pero yo ya voy a Provecho Y me voy a despedir Os pido perdón Pero Roblucci Aquí lo tienes Mi paso os dejo Mi paso os doy Un abrazo Y la semana que viene Más ¡Gracias!